Daniel Moya Fosado, coordinador de movilidad y transporte del municipio de Acapulco, reveló que tan solo en el mes de julio se registraron 13 accidentes en la avenida escénica con un saldo de al menos 7 personas fallecidas. Ante este panorama adelantó que ya hay todo un trabajo conjunto con el gobierno del estado orientado a la disminución de accidentes vehiculares en dicha arteria. Ahí pues es meramente el tema número uno, es la concientización que se va a hacer a través de la campaña publicitaria en todo el área de la clínica y la avenida costera, es para reducir el límite de velocidad, para hacer conciencia en los automovilistas, en los motociclistas, en toda la ciudadanía que deben de bajar la velocidad, que no es una vía de alta velocidad, es un tránsito accidentado con bastantes curvas cerradas. En primera instancia ya se están haciendo operativos por parte de la policía estatal para que se respeten los límites de velocidad, que en su mayoría es de 50 kilómetros por hora. También se tiene trazado un plan para la aplicación de reductores de velocidad, entre otras acciones. Un camión divisorio de ambos carriles, de ambos sentidos, que puede vivir un poco el choque que se da por invasión de carriles en ese tramo que se da bastante, eso se necesita para poder disminuir los accidentes reales, como un tipo murito de contención, pero sería un camión. Moya Fosado indicó que se está viendo la viabilidad de aplicar el alcoholímetro con ciertas variantes, dado que Acapulco es un puerto turístico. Pues ahí está, desafortunadamente son pocos los automovilistas, tanto de particulares como del servicio público, que respetan estos señalamientos. Máximo 50 kilómetros por hora. Juzgue, esos pues obviamente no van respetando los señalamientos y hasta que no haya esta conciencia, pues los accidentes continuarán ocurriendo en esta vía. Jairo Méndez Imágenes, RTG Noticias, Maui Ortiz.